A veces pienso que es mejor marchar y no volver la vista atrás de mí. Fueron momentos tan al límite que no quisiera mencionar. Imaginando siempre al que dirás de mí si ahora tú te vas. Aunque yo seguiré amándote pues sé que un día volverás. Amame o déjame pero no me tortures hasta el amanecer. Amame o líbrame de esta dulce condena de carne y piel. La vida es corta y yo sigo aquí mirando al cielo sin hablar pues el silencio reina en el lugar donde me amaste sin parar. Y piensas tú que había otra libertad que pierdo el tiempo en esperar las esperanzas en mi acotación que mi coraje muerto está. Amame o déjame pero no me tortures hasta el amanecer. ¡Hold... Amame o déjame ¡ when, Mátame, o líbrame Mátame, o déjame Pero no me tortures hasta el amanecer Mátame, o líbrame Mátame, o déjame Mátame, o déjame Mátame, o déjame Mátame, o déjame Gracias.